Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta Temporada Nos alegra mucho compartir con todos ustedes una nueva página del Catálogo Divino Ya está aquí la historia maravillosa y heroica de un alma que se entregó por completo al Señor sin importar las dificultades, las distancias, los caminos que tendría que recorrer para hacer resonar el nombre de Cristo entre los no creyentes Solo un alma enamorada es capaz de dejarlo todo para seguir sin reparos al Señor que lo llama Ese amor, que es como una hoguera, se mantiene vivo con largas horas de oración, meditación, sacrificios y ejercicios de piedad que avivan la llama de la fe que arde en su corazón Y enamorados de Dios han sido los santos que la Santa Iglesia Católica recuerda hoy, 6 de septiembre Santa Vega de Cumberland, monja San Eleuterio de Espoleto, abad San Magno de Fusin, abad San Onesíforo de Éfeso, siervo del Señor San Zacarías, profeta Santos Donaciano, presidio Mansueto, Germán y Fúsculo, obispos y San Leto, mártir Beato Bertrand de Garrigues, presbítero Beato Diego Yorca Llopis, presbítero y mártir y el Beato Pascual Torres Lloret, padre de familia y mártir Hace más de 1200 años, este hombre encendió la luz del mensaje del Evangelio en Europa Central Se opuso poderosamente a los poderes de las tinieblas y derrotó al dragón de la incredulidad, el miedo y la impiedad mediante la cruz de Jesucristo Él es San Magno de Fusin, quien nació en Irlanda y tenía por nombre Magnol No se sabe exactamente en qué momento comenzaron a llamarlo Magno Nació alrededor del año 582 y fue alumno de San Columbano Cuando Magnol se hizo hombre, él y otros ermitaños fueron a San Galo en lo que hoy es el este de Suiza, donde había un floreciente centro de enseñanza benedictina Además, la tumba del misionero irlandés San Galo, el celta fallecido en el año 614, atrajo como un imán a personas religiosas muchas de las cuales querían seguir el ejemplo del santo como acetas Magnol también pertenecía a este grupo de peregrinos En San Galo vivió en una ermita hasta el año 730 En su desierta celda recibió una llamada del obispo Wigo de Augsburgo que entonces residía en Efa, a orillas del Lech para ayudar a difundir la fe cristiana en la región de Algoy Inmediatamente, el intrépido monje se adentró en las profundidades del bosque bávaro estableciendo una ermita El monje sabía que una de las maneras más efectivas para cristianizar a los pueblos de la época era dejando que ellos se acercaran a él viendo su manera de labrar la tierra, vivir en oración y buscar al Señor La pequeña ermita al otro lado del río Lech comenzó a atraer a los habitantes de la zona y muy pronto la gente se empezó a convertir en la fe al ver el ejemplo de este admirable hombre entregado a los demás a la búsqueda de Dios al trabajo y al estudio Sin embargo, muchos de los pobladores permanecían escépticos sobre este piadoso hombre del cual se burlaban y hacían bromas Nuestro Magno no se limitaba a predicar el mensaje de Jesús Quiere ayudar a las personas a mejorar sus condiciones económicas salvándolas de la pobreza Así, tomó medidas para promover la agricultura y la explotación de minerales preciosos de las montañas cercanas creando trabajo para muchos desempleados Dado que una misión de tales dimensiones se puede realizar mejor acompañado Magno estuvo acompañado por dos compañeros Teodoro y Toso La traición habla de muchos de sus milagros En Bregens, un ciego muy conocido en la zona se encontró con el santo y le pidió ayuda alimentaria Este se acordó del dicho del apóstol y dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo os doy Aunque no soy digno de compararme con la santidad de aquel apóstol Aún así, en el nombre de aquel que le dio tal poder para hacer maravillas y iluminó a los ciegos Abre tus ojos Te ruego Para que veas y trabajes con tus manos y obtengas alimento Habiendo dicho esto Toso, untó los ojos del ciego con su saliva El ataque de los demonios se dirigió directamente al sacerdote Toso De repente los demonios volaron por el aire y con poderosos aullidos lanzaron sus voces Enemigo nuestro y de nuestro príncipe ¿Por qué trajiste aquí a este hombre con su compañero? Horrorizado, el padre Toso hizo la señal de la cruz y corrió hacia San Magno y le contó lo que había oído Entonces, el bienaventurado Magno se postró en oración al mismo tiempo que su discípulo y dijo la siguiente oración Señor Dios Todopoderoso que nos libraste del poder de los demonios que aquí habitan no por nuestros méritos sino según tu misericordia acepta con bondad y escucha nuestras peticiones y ordena a los demonios que abandonen este lugar para que sea santificado en honor de tu nombre y adecuado para todos los que te sirven Pero cuando se levantaron de la oración y salieron de la casa oyeron a los demonios llamando y hablando Tú Magno, tienes tres nombres como la Trinidad ¿Qué tienes que ver con nosotros? Pero San Magno respondió Miserables, si la conocéis alabad a la Santísima Trinidad Pero ellos dijeron Sabemos que ella es inefable e infinita San Magno les habló nuevamente Ya que has confesado la Santísima Trinidad te ordeno no por mis méritos sino por el poder infinito de la Trinidad que dejéis este lugar y vayáis hacia las montañas y de ahí no tendréis poder para salir A esta orden los demonios desaparecieron y no volvieron a aparecer y el pueblo pudo vivir en paz Finalmente San Magno continúa su viaje hasta llegar a su destino en Pusen Al día siguiente comenzaron a construir una pequeña capilla que el obispo de Eusburgo consagró en honor del Salvador Allí permaneció durante 25 años El piadoso ermitaño rápidamente se ganó la reputación de realizar milagros Como resultado cada vez más creyentes peregrinaban a Pusen para encontrarse personalmente con el compasivo siervo de Dios y recibir su apoyo espiritual En reconocimiento a sus hechos milagrosos el obispo Víctor ordenó sacerdote a Magnus que hasta entonces solo había sido un simple diácono y le legó la celda de Pusen en su testamento Vivió allí como predicador misericordioso y pastor de almas Poco a poco amplió su modesta ermita hasta convertirla en un monasterio difundió las enseñanzas cristianas y realizó otros milagros Tras la muerte del obispo Wigo el sacerdote Toso se convirtió en obispo de Habsburgo En ese momento San Magno cayó enfermo El obispo Toso se apresuró a llegar a Pusen lo más rápidamente que pudo y cuando vio a Magno acostado gravemente enfermo comenzó a llorar y dijo ¡Ay! ¡Ay! querido padre ¡Oh! ¡Ay! excelente maestro ¿En qué peligros me dejáis como huérfano? Pero San Magno respondió No llores hermano porque me ves sufrir una enfermedad tan grande porque espero que la gracia de Dios pase rápidamente mi alma a los gozos eternos de la felicidad Sin embargo te ruego que no dejes de orar para ayudarme a mi pecador para que el maligno enemigo no pueda dañarme en modo alguno a mí que estoy pasando de este mundo Después de estas palabras y otras para consolar a los presentes el bienaventurado después de sufrir durante 14 días entregó su espíritu en manos de Dios un domingo 6 de septiembre alrededor del año 655 Dirijamos nuestras plegarias a este gran intercesor para que nos alcance las gracias que estamos necesitando Oh Dios que nos diste a San Magno como intercesor y que lo elegiste en ejemplo especial de seguimiento a Cristo danos la gracia de venerarlo de tal manera que pueda ayudarnos en todas las preocupaciones del cuerpo y del alma recibiendo su protección y por su intercesión recibamos de tu bondad lo que necesitamos para la salvación eterna te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén La veneración de San Magno ha existido sin interrupción desde su fallecimiento Se dice que San Magno usaba su bastón para bendecir los campos y que también lo tomaba para combatir las plagas por eso aún hoy se hacen procesiones con la reliquia de este bastón para pedir la bendición para los campos y alejar las plagas Magno un hombre de profunda confianza en el Señor sembró la palabra de Dios en el campo de la comunidad de Fusen como seguidor de Cristo combatiendo con la palabra de Dios y la Santa Cruz todos los ataques del enemigo San Magno no prefirió nada a Dios le sirvió con todas sus fuerzas y así hizo brillar la salvación para los hombres de su tiempo San Magno de Fusen ruega por nosotros y así hizo de Dios